¡Ja, ja, 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 ja! Son patéticos, son patéticos estos de la oposición. Bueno, miren, el presidente de la república colocó esta fotografía en su perfil de X o de Twitter, como ustedes quieran llamarle. Coloca el presidente de la república la fotografía y todos los de la oposición comienzan, algunos a insultar al presidente, otros, bueno, a especular, los de la oposición principalmente, a especular sobre por qué el presidente se está poniendo eso, qué es lo que viene, qué quiere decir el presidente de la república, Nayib Bukele, bueno, sólo con eso el presidente los vuelve locos, sólo con eso. Yo les quiero decir algo, cuando el presidente de la república pone una fotografía como esta en su plataforma, bueno, sí quiere mandar un mensaje. El presidente de la república, un presidente no se va a poner así por joder, va, por joder, una cuestión como esta. Simplemente el presidente algo está preparando, eso les quería decir para entrar y me da risa realmente como la oposición está ya especulando respecto al tema de esta fotografía del presidente de la república, Nayib Bukele. ¿A quién le está lloviendo sobre mojado, señores? En el noticiero de hoy vamos a ver este tema principalmente, entre otros, ¿a quién le está lloviendo sobre mojado? Al vicepresidente de la república, ya les cuento de qué se trata. Bienvenidos a Romeo Lemus News desde Los Ángeles, California. Al vicepresidente de la república, Félix Ulloa, le está lloviendo sobre mojado. Al vicepresidente de la república se le ha venido encima la oposición y los medios de comunicación que siempre han venido en contra del gobierno del presidente Nayib Bukele. Lo que sucede es que aparentemente el vicepresidente Félix Ulloa habría dicho, digo, habría dicho, en un foro internacional, en un evento internacional, que el gobierno podría estar valorando quitarle un poquito de la remesa a los con nacionales para viabilizar algunos proyectos y eso generó tremendo escándalo. Ha generado tremenda especulación y ha servido para que la oposición y los medios opositores se vayan en contra del vicepresidente y en contra del gobierno mismo. Yo le voy a dar mi opinión respecto a cómo interpreto lo que quiso decir el vicepresidente. Pero antes escuchemos lo que dijo el vicepresidente para que ustedes saquen su propia conclusión, porque la verdad es que algo sí quiero decirlo y quiero dejarlo sentado. La remesa de los con nacionales, compatriotas, que trabajan duramente aquí en Estados Unidos es sagrada. Eso lo quiero decir, pero escuchemos. Y que tradicionalmente, históricamente, han sido utilizadas para el consumo. Es decir, se ha utilizado centenares y millones de dólares en consumo. Y cómo reorientarlos a una actividad productiva, sostenible, para que las familias que reciben esos ingresos de las personas que trabajan fuera del país, pudieran invertirlos productivamente. Y ahora, antes de entrar a esta reunión, también conversábamos con Gina, con Mónica, sobre la posibilidad de que hubiese, si no un gravamen a las remesas, sí, una posibilidad de tomar una parte, un porcentaje de las remesas que llegan al sistema financiero para financiar programas de capacitación de jóvenes que están en esta situación de incertidumbre y de prácticamente abandono por parte del Estado y de la sociedad. Esas declaraciones son las que han traído una gran polémica en El Salvador. De tal manera que el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, publicó esto en las redes sociales, diciendo que es una declaración tendenciosa de la prensa gráfica principalmente y que fue sacada de contexto. Eso es lo que dice hoy el vicepresidente de la República, que fue sacada de contexto, que en ningún momento él ha dicho que se le va a quitar la remesa a los connacionales o parte de la remesa. Vean, yo les quiero decir lo que yo interpreto de eso, porque yo he escuchado en años anteriores algún tipo de programa que funciona, por ejemplo, en México. Lo que el vicepresidente quiso decir, creo yo, es que hay que de alguna manera educarnos en la forma como se gasta o se invierte la remesa. Porque hay una remesa de consumo. Inmediatamente llega la remesa de aquí de Estados Unidos para los connacionales. Lo primero que hacen es ir a comprar una tarjeta prepago para el teléfono. Ir a gastar en cosas innecesarias. Cuando hay que priorizar el gasto, cuando hay que priorizar las necesidades, lo que hay que hacer es buscar, orientar, educar. De alguna manera a los connacionales, cómo o canalizar, vaya si usted quiere, cómo los connacionales pueden invertir esa remesa en algo más productivo y no irse a gastar a los malls, a los centros comerciales inmediatamente. Yo creo que eso quiso decir el vicepresidente de la República. No le quiero lavar el rostro. Pero me parece que sería muy ingenuo del vicepresidente de la República decir en un foro internacional o en un evento internacional que le van a quitar una parte de la remesa a los connacionales para viabilizar algunos proyectos. Al 100%, al 1000%, se los puedo afirmar, el presidente de la República, Nayib Bukele, jamás haría eso. Jamás haría eso. Pero bueno, esa es la polémica. Pues ahí aparecieron una cantidad de publicaciones. Están apareciendo una cantidad de publicaciones en contra del vicepresidente que se vio obligado a desmentir al periódico. Lo que sí sabemos es que estos medios de comunicación tienen agenda desde hace rato contra el gobierno. Yo ya les he dicho a ustedes que el enfoque que tiene el presidente de la República, la ruta que se ha trazado el presidente Nayib Bukele en este gobierno en estos cinco años es, primero, no va a haber impuestos. Ningún impuesto. Por lo menos ese es el compromiso y lo reiteró hoy el jefe de bancada del partido Nuevas Ideas. Viste que quitamos los impuestos, el 30% para el impuesto sobre la renta para transferencia. Decime si has visto que ha aparecido algún analista de estos que me mencionas a decir algo. Porque el camino que ellos siempre sugieren es el de poner más impuestos. Y yo te puedo garantizar que ni... Bueno, yo soy presidente de la Comisión de Hacienda, entonces te lo puedo decir con mayor garantía a parte de jefe de fracción. Nunca nos ha caído una iniciativa del presidente de la República pidiendo un impuesto. Jamás, en estos tres años, jamás. Es más, son como 10 o 12 veces que nos ha pedido, por ejemplo, modificar tipo el impuesto suelera recta para quitar impuestos. Y yo te puedo decir también, de garantía que de parte de la bancada no va a salir ninguna iniciativa para aumentar impuestos. La apuesta no es ponerle o quitarle el dinero a los salvadoreños. No es agarrar de las remesas. No es poner impuestos. La apuesta es reactivar la economía. O sea, hacer atractivo el país. Que la gente, que los empresarios vean. Eso fue reiterado hoy por el jefe de fracción del partido Nuevas Ideas. O sea, pues, yo creo que está claro realmente que el presidente tiene un compromiso de no afectar el bolsillo de ustedes poniendo más impuestos o, mucho menos, quitándoles dinero de las remesas, del dinero que envían los co-nacionales hacia El Salvador. Agarrar dinero de las remesas, quitarle dinero a los salvadoreños, luchadores, a los cuales yo voy a defender en este foro, sería meterse como un autogol como este que se metió a la selección salvadoreña que sigue dando gritos de auxilio, que sigue en el calvario, que no sirve. Sería una pendejada hacer eso. Así es que yo creo que eso queda claro, ¿no? Pero bien, vamos a revisar otros temas. Vean, qué buena noticia la que dio hoy el jefe de fracción del partido Nuevas Ideas, Cristian Guevara. Miren, va a haber una reestructuración del parlamento de nuestro país, de la asamblea de nuestro país. ¿Por qué? Porque hay demasiada burocracia y también demasiadas comisiones. Va a haber una reestructuración del parlamento de la asamblea legislativa de nuestro país. Ojalá que al final eso signifique también menos dinero, menos plata, que se pueda eficientizar el dinero, el presupuesto que tiene hoy la asamblea legislativa. Eso sería bueno. Que traten de achicar también el presupuesto de la asamblea legislativa. Así es que ese punto me parece que es importante escuchar la opinión del jefe de fracción del partido Nuevas Ideas, Cristian Guevara. Yo creo que estamos evaluando transformar todo el Congreso, hacerlo más eficiente, ¿verdad? Entonces, creo que es una petición de los salvadoreños. Y si yo creo que hay un número, creo que ahorita hay 18 comisiones, creo que podemos reducirla. Así como se ha reducido el número de diputados, creo que se puede reducir también el número de comisiones. Es algo que se va a analizar y muy probablemente tomemos una decisión en ese tema. Continúan los partidos políticos en aquel dilema de que si deben desaparecer o no deben desaparecer. Y un exdiputado del partido Arena, David Reyes, dijo que, miren, ¿para qué, hombre, van a reestructurar Arena? ¿Para qué? Hay que desaparecer, hay que crear nuevos partidos políticos, dijo David Reyes. Y por otro lado, una diputada del FMLN aferrada al FMLN, aferrada al changarro, al cascarón del FMLN, pues. Que no ha muerto, que está vigente, que es cómo hacemos para hacer una alternativa, para transformarle la vida a la gente. Yo considero que no es viable una reestructuración, considero que deben de crearse nuevos institutos políticos que escuchen a la población principalmente y que atiendan, pues, a la realidad actual. Yo creo que cuando uno ve las cosas desde un poquito más allá, desde la distancia, ya salido de la contaminación de los partidos políticos, creo que coincido bastante con la opinión de David Reyes. Hay que formar nuevos partidos políticos, yo se los dije. Y ya que estamos hablando de política, señores, miren, es importante esto, esto sí es importantísimo. Miren, cada vez hay más senadores de Estados Unidos, más senadores de los Estados Unidos. Bueno, hay que decirlo. Sobre todo republicanos. Más senadores apoyando a Nayib Bukele, apoyando al gobierno. Qué bueno esto. Esto me alegra. ¿Saben por qué? Porque muchos le apostaban a que las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador fueran catastróficas. Pero las relaciones van bien. Y sobre todo, digo, hay más senadores que están apoyando al presidente de la República, Nayib Bukele, a la política de seguridad del presidente de la República, Nayib Bukele, al más alto nivel aquí en Estados Unidos. se está pidiendo que se imite al presidente Nayib Bukele. Le llaman ellos el milagro de Nayib Bukele. El siguiente es un collage que tiene traducción para que ustedes lo puedan ver también y lo puedan leer sobre distintas opiniones de distintos senadores de los Estados Unidos. El senador del estado de Arkansas en Estados Unidos, Tom Cohn, destacó como las políticas de seguridad del presidente Nayib Bukele han convertido a El Salvador en el país más seguro de la región. El Salvador en los últimos dos años es realmente notable. Sabes que no lo fue. Hace tanto tiempo que El Salvador era uno de los lugares más peligrosos del mundo a la par de los países en medio de las guerras, pero hace un par de años. El presidente Bukele y su legislatura decretó el estado de emergencia. La policía tomó medidas enérgicas. El funcionario estadounidense también constató el radical cambio que ha tenido la población salvadoreña al encarcelar a las pandillas. Ahora pueden vivir una vida normal, no tienen que pagar la extorsión, pueden salir por las tardes, pueden dirigir sus negocios y pueden tener cosas como crecimiento económico y educación, que es en lo que el presidente quiere centrarse en este nuevo término que acaba de ganar, con más del 80%, como uno de los líderes más populares en el país. El senador Cohn, afiliado al partido republicano, visitó el SECOT y conoció de primera mano la disciplina con la que son tratados los criminales más peligrosos del país. Es solo una prueba sobre lo que sucede cuando te tomas el crimen en serio, cuando reestableces el orden público. Lo que vi allí fue extraordinario, que tuvieras niños pequeños jugando fútbol por la tarde, mujeres trotando durante las horas del querpúsculo, eso simplemente no podía haber sucedido hace dos años. actualmente las ciudades más importantes de Estados Unidos sufren una ola de violencia y senadores como Cohn piden retomar el caso de El Salvador para solucionar este problema. Y aquí en Romeo León News vamos a ver otro que tenía hambre, otro que no hallaba que comer en la calle, otro que no tenía nada en la casa que comer, no tenía en la refri, mejor dijo que me lleven al SECOT. Y así fue inmediatamente. Este tipo que ustedes están viendo aquí se bajó del carro de manera violenta quiso arrancarle la puerta prácticamente al otro vehículo después hizo la seña que ustedes ya saben y bueno y se fue pero no sin antes pues amenazar etcétera verdad y hacer todo lo que hacen esos tipos. Resulta que apenas creo iba llegando a la casa ni se había bajado del carro y ya estaba la Fuerza Armada y lo atraparon inmediatamente la eficiencia de la Fuerza Armada. Es que es importante que pongan la denuncia. Así es la cosa no tengan miedo no tengan miedo agarren placas agarren fotografías porque ya varios ciudadanos nos han demostrado que lo que hay que hacer es tener valentía hoy el presidente de la república nos ha dado esa herramienta nos ha demostrado lo valiente que es él lo que ha sido él y lo que continúa haciendo el presidente de la república así es que los ciudadanos debemos imitar esa actitud valiente del presidente nosotros haciendo la denuncia cuando sea necesario topando al cerco a estos babosos para que mire llegue la policía o la Fuerza Armada los lleve al SECOT porque al final eso es lo que ellos quieren porque saben que ahí tienen garantizada por lo menos la comida aunque sean frijoles y tortillas. Para cerrar este programa vean este video lo que significa vivir con una salvadoreña un estadounidense un gringo pues un norteamericano cuenta él cómo tuvo que cambiar sus costumbres al vivir con una salvadoreña al casarse con una salvadoreña un video simpático pero bonito importante ver cómo se van adoptando las costumbres y la idiosincrasia de las parejas muchas veces pero disfrútenlo está bonito este video me casé con una salvadoreña y ahora todas mis camisas tienen que llevar la foto de Bukele me casé con una salvadoreña y sé que mi comida de la cena también va a ser mi comida de mi noche mañana me casé con una salvadoreña y ahora tomo mis gaseosos de una bolsa porque mi esposa no quiere dar trastes me casé con una salvadoreña y ahora el fútbol es muy diferente ¿dónde están los Buccaneers? ¡Gol! ¡Gol! ¿qué es gol? ¡Gol! me casé con una salvadoreña y ahora sé que cuando quiero algo solo tengo que señalar con mi boca amor pásame eso me casé con una salvadoreña porque te quiero mucho vos así es que ustedes ya saben si se van a casar con una persona de otro país probablemente terminen agarrando las costumbres de ese país el lenguaje de ese país que no es malo pues es normal es natural pero me gusta la franqueza la sinceridad y la forma como lo cuenta este norteamericano como cambió sus costumbres el haberse casado con una salvadoreña señores así llegamos una vez más al final de esta emisión de Romeo Lemus News que se transmite desde Los Ángeles California y que hace un resumen importante así cortito pero rápido directo de las noticias más importantes que han sucedido en nuestro país que suceden en nuestro querido El Salvador a ustedes un abrazote nos vemos en la próxima y suscríbanse busquen la plataforma de Romeo Lemus News nos vemos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.